Me voy a ir de gira con la banda. Álvaro. Estás esperando una señal. Solo una señal para te vernos a hacer esto. Hay cosas que no son como yo hubiera querido, pero... Pero ya está. Estamos casados y yo no te voy a fallar. Yo voy a respetar nuestro matrimonio. Voy a respetar que estemos casados. No entiendo. ¿Estamos hablando de Pachi todavía? ¿Estás tratando de decirme que me vas a hacer fiel? Mira. Tú me prometiste que ibas a cuidar a mis hijos cuando yo no estuviera. Yo te voy a hacer una promesa también. Yo voy a respetar nuestro matrimonio hasta el día que yo no esté. Démonos una oportunidad. Y respetar este matrimonio no va a ser solo porque me hiciste una promesa. Déjame demostrarte todo lo que te puedo dar, Caco. En la salud y en la enfermedad. Yo voy a estar contigo. Y a pesar de todo estaré aquí. Y a pesar de todo estaré aquí. Caco vaanليos. Y a pesar de todo estaré aquí. Y a pesar de todo estaré aquí.